Vamos a ponernos en el mejor y el mejor es que se abre ya telón, que aparece ya el coro La Pesadilla, muy efectista los disfraces, lo vamos a comprobar enseguida y nosotros que nos callamos para disfrutar de los primeros compases ya de este coro de Puerto Real, coro La Pesadilla. La Pesadilla Esto es Halloween, esto es Halloween, vengan todos a disfrutar, esto es carnaval, esto es carnaval, no se vuelvan a equivocar, yo no sé quién herigió este tipo. Soy Yanko Juan y soy un esqueleto, si usted verá que alguno está bien reflejo ya verá. Halloween, esto es carnaval, carnaval, Halloween, carnaval, malo mal, carnavín. Que pollo, que pollo, yo no sé, ya no sé ni qué cantar, pero qué más da, pero qué más da, solo hacerme reír, solo reír, comparte siempre mi felicidad. Esto es carnaval, esto es carnaval, 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 vamos a callarnos ya. Ven por la calle a respirar, la pasión que da el carnaval. Me disfrazo de Halloween, solo por hacerte feliz, sí. Esto es carnaval, en cada esquina me encontrarás. Esto es carnaval, tu pesadilla hoy va a empezar. Esto es carnaval, esto es carnaval, carnaval, no te asustes que tan solo un disfraz. Sí, sí, esto es carnaval, no te asustes de mi disfraz. Carnaval, carnaval, nada más carnaval. Un disfraz, un disfraz, que ganas tengo de terminar. Y es lo que mi canción, voy a la volar, tu imaginación y soñar, soñar. Ahí está. Las luces que se encienden para este coro. La pesadilla de Puerto Real, efectista la presentación. Muy bonito, muy bonito. Además, las calabazas, digamos calaveras, arriba de las cabezas, hacen un efecto muy bonito. Parece que son ellos, pero cuando tú lo ves, te lo tienes de sombrero. Bueno, pues ahí tenemos a Jack Skeletor, por un lado, y a Sally. Lo de la orquesta que se llama Sally. Sally, es su chica. Personajes. Es la chica de Jack Skeletor. Son seres que han salido de la imaginación. No conozco a Antonio, me imagino que Antonio estará tocando por ahí con el disfraz. Ahora mismo no lo reconozco yo tampoco. No sé si te saldrá por ahí el perrito, que Jack Skeletor siempre tiene como compañero que se llama Cero. A ver en el taco. A ver en el taco. Ahí está. Gracias. 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 Cabeza Caliente. Se lo digo a los compañeros para orientarles sobre quiénes. Gracias. 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 Nolo Moreno, el autor de esta maravilla, el que ha hecho atreso, disfraz, maquillaje, un pedazo de artista que hay en Puerto Real, que siempre se encarga de todo lo que trae este coro puertorrialeño y hay que reconocerle el mérito increíble. Además, fíjate, fíjate, fíjate que no hemos hablado antes de la música, pero en la letra ellos han dicho que no tienen rivales, sino que muchos años no tienen rivales, que quieren enamorar a Cádiz. Siempre. Vamos a escuchar muy bien. Gracias. 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 Gracias, chicos. Gracias. Afinación. ¿Has visto el contracanto que está haciendo la segunda con los bajos? Siempre me gustó la afinación de Puerto Rea. Siempre. Nos han dado muchísimas clases de afinación. Siempre. Qué gracioso el estribillo. Y qué pedazo de tipo. Dice una verdad que en la calle muchas veces el problema es que la copa de tiro es el sitio más... Y me comentan los compañeros que algunos de los componentes tienen escalones para que estén todos a la misma altura. Nos callamos porque la luz nos anuncia que va el segundo cumple. ¡Gracioso! Hace unos cuantos meses que amenazan al rey de España Y nuestro pobre rey ya no puede ni trabajar Pero la policía después de muchas pesquisas Tiene dos candidatos que odian a su maestra Unos dicen que Hugo Chávez Seguro De Aguacarlo no lo tragan Lo juro mucho piensan que Gaddafi Que trae rojo a los borbones Pidiéndoles otra embelilla La cosa llama Andaco La Guardia Civil Muy cerquita del pedroso Ha trincado un sospechoso Y resulto que me nega la fiera barroso 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 Yo soy muy de música y de letras Es que yo me reconozco un fánico de Tim Burton Un fánico de Tim Burton Sí, total Un fánico con N Que sí, 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 sí Hombre Pues Manolo Moreno Manolo Moreno es el mérito Tiene el mérito De este pedazo de tipo Un pedazo de artista Como decíamos Y en la iluminación está muy pendiente Juan García Que precisamente es un habitual de este coro Que este año no sale por motivos laborales Pero bueno, viene aquí acompañándolo Y está al tanto de encender y apagar las luces Eso lo he hecho yo muchos años con mi coro O sea, en el momento que tiene que apagar Y además desde ahí de las luces se ve muy bien Y con muy pocos nervios ¿Sabes? Sí, sí, sí Un sitio que siempre me ha gustado escuchar Cuando traía mi coro Esa música Ay, de miedo Cuidado, cuidado Que se apaga de nuevo la luz Señores, que llega el popurrí Qué miedo Por fin, por fin, ya viene el carnaval Usted prepárese a temblar Soy ya Te puedo asegurar Jamás mi nombre olvidará ¡Uh! Sí, yo soy ya Cambio tu alegría por cualquier preocupación Me llevo un buen tiempo y te cae un chamarrón Tiempo de jurado solamente seré yo Y en lugar de ser yo seré quien te pregó Venir, venir, que empieza el popurrí Temblar, que poco queda ya Soy yo La gran preocupación del carnaval Del carnaval Del carnaval Temblar Eh, tú Venga, prepárate En carnaval hay que gastar Y en el cadero cuando tú vas Ya no hay de na' Comer de bebé, cuesta parte Cualquier disfraz Un dineral Eso es verdad Pero yo Vivo rejete Con el coro Voy a abrir La gamba son La gamba Está más buena Por la cara Todo por la cara Gratis Todo por la cara Money, money, money Money Mucho money, money En tu carnaval Money, money, money Money Con el coro Money En mi carnaval Yo no puedo faltar Ningún año a cantar Nunca Yo no quiero money Con el Para el carnaval Voy de válvula Desperté entre una multitud Abrí los ojos y su pecado Iba mal Me temblaron las rodillas Era una pesadilla De repente ya no estaba En mi ciudad Me encontré en medio De un pollo En una fiesta Que llamaban carnaval Y la gente me aplaudía Y hasta alguno me decía Qué bonito el coro de Puerto Real Y lo que sé Que hago aquí Cantando en un carrusel Me han emborrachado Si el galón Y yo solo me vi a decir Me quedaron ganas de hacer pipi A ver dónde coño lo hago Esto no ha cambiado Gracias a Dios Yo lo tengo pito Puedo seguir Seguí soñando Y con el vino lo he calentado Y el bocadillo que me dio el rojo Sentí que algo me había pasado Me cago Me cago Socorro Y encima Ya la garganta Me está doliendo Y cada uno Me da un remedio Pero me duele Más por momentos Por favor Sácame de aquí Si es todo un sueño Yo ya quiero despertar Y me parece increíble Que aquí hayas Coja libre Por salir del carnaval Me han dicho que aquí cabe Si quiero enamorar Alguna capitana Un tango he de cantar Por eso yo he buscado En todo el internet Y por fin calle este tango Hoy se lo cantaré Si a los tibibibumbi Yo aquí te voy a llevar Y aunque tu mare no quiera Yo te pago la trá Ya está Que ya está Tu querido esqueleto Tocando por la equita Y aunque yo venga De la cantera Y tú de la plaza vida Coyequita llena de remiendo Con tu pelo rojo carmín Ahí salí de mi extraña La más bonita Y galana De Halloween Y olé Yo vivo Jamás murió Vivo Vivo Seguirá Por fin Si año Otra año Pretende callarla Por la pesadilla Que amenaza Mi boca Mi voz Mi voz Seguirá Por fin No pudo callarla Ni la dictadura Ni puede contigo Esa nueva censura Mi voz Conocí tu carnaval Terminó mi pesadilla Cuando vuelva a mi ciudad Nunca te podré olvidar Y no piense que mi hogar En un mundo muy lejano Vengo del puerto real Juntos frente de tu mar Te he dejado mi ilusión Con ratos Patanco a canto Y cuando caiga el celo Ya mi sueño se cumplió Venga a dormir Que te acabas Con tu vida Ya nos vamos A despedir Y ten cuidado Con tanta manzanilla Luego viene la pesadilla Venga a dormir Que te voy a perseguir Y no te olvides Venga a sentir Venga a dormir Venga a dormir Que tu sueño Vuelva a vivir Juro que no me quiero ir Que te voy a perseguir Y no te olvides Cantando para ti A soñar Porque en el carnaval Nuestro sueño Hoy se cumplirá Venga a dormir Que te voy a perseguir Y no te olvides De hacer Venga a dormir Y no te olvides Por nuestra soñar Que en el carnaval Nuestro sueño Se cumplirá Juro que no me quiero ir Que te voy a perseguir Y no te olvides Cantando para ti A soñar Porque en el carnaval Nuestro sueño Hoy se cumplirá Venga a dormir Que te voy a perseguir Y no te olvides De hacer Venga a dormir Venga a dormir Venga a soñar Que en el carnaval Nuestro sueño Se cumplirá ¡Gracias! ¡Gracias!